En el año 2025, la Tierra abre sus puertas a los extraterrestres, convirtiéndose en un perfecto lugar para que todas las especies convivan. El 99% es pacífica y para el 1% restante está la Super Patrulla Delta, encargados de proteger y salvaguardar la ley y el orden. Pero las cosas darían un enorme giro cuando Gloom, líder del Imperio Trubiano, villano conquistador de mundos, fija su objetivo en nuestro planeta. Siendo la tercera serie de la era Disney basada en Toku Sosentai The Kranger, estrenada en 2005 y contando con 38 capítulos, hoy te traigo el resumen de Power Rangers SPD. Esto es Ceresniko y sin más preámbulos, SPD, emergencia. El equipo de héroes más importante, el escuadrón A, debe prepararse para misiones de alto riesgo, mientras que el B es asignado a tareas más simples como ir a atrapar a unos ladrones. Sin embargo, no se les resulta nada fácil pues se dan cuenta que tienen poderes y son derrotados. Nos enteramos que los bandidos roban diversos objetos como ropa y comida para dárselas a personas y aliens en situación de calle. Un extraterrestre les entrega un misterioso artefacto y sale huyendo. Al día siguiente los cadetes aparecen una vez más, ahora con Morphers capaz de enjuiciar a los criminales. Pero justo cuando los iban a atrapar, un extraño monstruo seguido de los Crybots, los patrulleros de la temporada, atacan a los protagonistas, por lo que se transforman. Ellos son Sidney Drew, conocida como Sid, la rubia pícara amante de su apariencia, con la habilidad de la alteración molecular que le permite cambiar las propiedades de su cuerpo, imitando el material que toque. Se convierte en la SPD Pink Ranger. Bridge Carson, el gracioso, extraño e inteligente del grupo, con el poder de la psicometría capaz de ver el aura de cualquiera o lo que sea, conociendo sus emociones y hasta percibir sus rastros, se transforma en el SPD Green Ranger. Y Skyler Tate, con el sobrenombre de Sky, el esforzado y talentoso, sueña con ser el Red Ranger, al igual que lo fue su padre. Con la capacidad de crear un escudo de energía, a su pesar toma el manto del SPD Blue Ranger. Cadete, si nombrara a Sidney como el Ranger Rojo, ¿obedecería sus órdenes? Señor, es una chica. Juntos se acaban con los robots, y para luchar contra el jefe, los ladrones, seguidos por su sentido del deber, los ayudan pudiendo derrotarlos. Pero como siguen siendo criminales, son arrestados. En la gran base conocemos a Kat, la científica encargada de la tecnología. Boom, su asistente, el cual es un alivio cómico. Su sueño es ser un Ranger, aunque fue expulsado del entrenamiento a los tres días. Y el comandante Anubis Doggy Kruger, un enorme perro humanoide a cargo de todo. Este le da a los prisioneros la oportunidad de usar sus habilidades para hacer justicia. La chica acepta de inmediato. Ella es Elizabeth Delgado, alias Zeta, quien siempre anheló ayudar a los demás, pero ya harta de la forma, vio su gran oportunidad. Bastante lista, con su poder de duplicarse, asume el rol de la SPD Yellow Ranger. Como es el Escuadrón B, deben hacer las tareas que no hace el Escuadrón A, como limpiar todo el desorden que queda tras una pelea con los Zords. En medio de esto, la nueva cadete recuerda el artefacto que le pasaron, entendiendo que eso es lo que buscan los villanos. Al encontrarlo, por curiosidad, lo llevan donde uno de sus amigos, Piggy, quien ama comer basura y todo lo desagradable. Este les dice que se trata de un acelerador de protones. En eso son atacados, y la maldita rata aprovecha el momento de llevárselo. Mientras que el otro prisionero, con la ayuda de Rick, Robotic Interactive Canine, el perro robot, consigue escapar solo para darse cuenta que su amiga está en peligro. Es así como el comandante le otorga el Morpher. Este es Jack Landors. Con un fuerte sentido del deber hacia los más necesitados, con la capacidad de la intangibilidad, puede evadir cualquier ataque, y hasta atravesar cualquier elemento sólido. Es el mismísimo SPD Red Ranger. Con su ayuda destruyen a la máquina de turno. Y para pagar por todo lo que hicieron en el pasado, deberá limpiar las más de mil ventanas del edificio. Pero más importante aún, nos enteramos que Piggy trabaja para Groom, quien ahora posee el acelerador de protones. Con este, atraviesa las barreras de defensa, permitiéndole viajar por un agujero de gusano y llegar a la tierra. Jack recién se entera que es el líder, y por ello tiene bastantes privilegios que no tarda en utilizar y abusar de ellos. No olvides, señor, que prometió repasar esas tomas de defensa personal cuerpo a cuerpo. Una promesa es una promesa. Ordenando al equipo hacer tareas molestas. También conocemos a Mora, una inmadura pequeña quien está a cargo de crear a los monstruos episodicos, y en alguna que otra ocasión, contratar a los criminales más peligrosos del universo. Y a Broodwin, el mercenario avaro que le otorgará las armas al emperador. Este organiza un ataque a gran escala en un recóndito lugar de la galaxia, por lo que el escuadrón A debe ir a combatir, dejando nuestro mundo a los protagonistas. Antes de ir a luchar, se les pregunta cómo ha sido su nuevo líder, pero lo funan y queda relegado de su puesto. Van en sus enormes vehículos, el Delta Runner 2, 3, 4 y 5, a pelear contra la máquina del enemigo de turno. No pueden hacer de frente, hasta que Kruger le hace entender a Jack en qué se equivocó, entendiendo que un verdadero líder enseña con el ejemplo reivindicado, toma al Delta Runner 1 y va a ayudar a sus amigos. Combinando sus vehículos, forman al Delta Squad Megazor, con el que lo destruyen. Así lo enjuician y queda atrapado en una tarjeta en donde cumplirá su condena. Desde ahora en adelante, el Red Ranger se esforzará, al igual que los demás. Aunque las cosas se van calentando cuando Jack y Bridge reciben sus propias motocicletas, el escuadrón A desaparece en acción, y la tensión se puede sentir con la forma de ser del rojo y el azul. Este último celoso se aleja de los demás. Los malvados anhelan robar una gran cantidad de diamantes, los cuales pueden convertir en energía. Cuando son detenidos, el líder deja el segundo al mando al cuidado de estos. Piensa que es solo para molestarlo y abandona su puesto cuando atacan la ciudad. Neutralizan a la amenaza episodica, pero al desobedecer las órdenes, el villano consiguió lo que deseaba. Al final, Jack le explica que lo dejó ahí porque es el más fuerte y estaba seguro que los Crybots volverían. Al reconocer su error, Sky decide pasar más tiempo con su equipo. Rick comienza a molestar a Sid, la cual termina odiándolo, y los villanos toman el té mientras un monstruo convierte a las personas en baba que pueden utilizar como energía. La rosa va a investigar, pero es emboscada. Entonces, el perro robot se sacrifica para salvarla. Esta lo comprende y le pide ayuda a Bridge y Boom para repararlo, dando nacimiento a Rick 2.0, el cual es sumamente poderoso. Ayuda a Sidney a acabar con la criatura de turno, convirtiéndose en el cañón canino, su nuevo finisher. Investigando a un ladrón de banco, se hallan con Tito. Todo parece indicar, incluso por un atestigo, que él es el culpable. Pero el verde, quien siempre ve las cosas de otra manera, comienza a sospechar de las pistas y de la misma mujer que conocieron. Para incriminarlo, Broodwill lo engrandece para que crean que es el monstruo episodico, pero al enjuiciarlo, resulta ser inocente. Con unas enormes esposas, lo regresan a la normalidad, y este revela que es un agente encubierto. La testigo aparece para decirles que lo arresten, mientras que Bridge le lanza un auto. Esta cambia su verdadera forma, demostrando ser la verdadera culpable. El extraño Ranger la derrota, y su equipo comienza a respetarlo mucho más. Pensando en cómo es posible que misteriosamente todos tengan poderes y sean Rangers, son interrumpidos por una amenaza gigante, en donde se enteran que quien está involucrado en esto es Sam, un pequeño niño que siempre es rechazado por los demás por ser diferente. Este también posee una increíble habilidad capaz de le transportar a cualquier cosa o persona al lugar que desee. Asombroso. Increíble. Inconcebible. Admirable. Tengo hambre. ¿Ah? Zeta se ve reflejada en este, pues cuando niña pasó por lo mismo. Intenta ayudarlo, pero los villanos anhelan controlarlo. Así que manipulándolo, le mienten, diciéndole que los héroes son los malos. La amarilla le cuenta a sus compañeros por qué anhela protegerlo. Cuando era pequeña, siempre fue molestada por los demás. Sintió tanta presión que con su habilidad huyó de casa. En eso fue atacada por un monstruo y alguien la rescató. En el proceso, perdió su collar. Tenía demasiado miedo como para ir a buscarlo. Y dando un giro completamente inesperado, Kruger entra en la sala, dándole lo que había perdido. Él fue quien la salvó. Y confiesa la verdad, todos los padres de los héroes eran trabajadores en SPD. En el año 2001, tenían en mente crear la tecnología de los Morphers. Pero por la constante exposición a los procesadores celulares, terminaron alterando su genética. Esto lo mantuvieron en secreto. Y además nos enteramos que Kat tiene 147 años. Ahora conocen la historia. Con más razón desean ayudar a Sam, a quien era hijo de otro científico más. Razonando con él, por fin elige el bando correcto. Derrotan a la criatura de turno y le brindan un hogar al niño, quien soña con convertirse en un Power Ranger cuando crezca. Desde una misión de un año, regresa Drew, el mejor amigo de Sky. Este era considerado el mejor cadete de todos hasta que desapareció. El azul lo deja entrar como si nada cuando debería seguir los protocolos. Comienza a mentir sobre que no recuerda lo que le pasó. Y apenas tiene la oportunidad, ataca ferozmente al comandante. Revelando que tras conocer a Broodwin, lo hace por dinero. Nadie puede capturarlo. Así que Tide exige una satisfacción y lo desafía a un duelo. En el que lo vence. Tras lo ocurrido por haber violado las reglas, debe limpiar el edificio con un cepillo de dientes. ¿Qué es tan gracioso? Lo siento, estoy usando tu cepillo. Un criminal escapa de su misión espacial dirigiendo hasta la Tierra. Desde KO-35, les avisan a los SPD. Y tienen la misión de proteger a una doctora, quien era una colega de este. Jack elige ir con Sid, aun cuando era su cumpleaños. Nos enteramos que el rojo nunca supo que día nació. Así que nunca celebró nada. Entendiendo la felicidad de la gente en esta festividad, le pide disculpas y acaban con el malvado. Al final le celebra una fiesta sorpresa. En donde desde ahora, ambos compartirán el día de su cumpleaños. Piggy se gana la lotería. Mientras Hirom ya sabe como derrotar a los Rangers. Dándoles donde más les duele. Así que llega a la Tierra Menab. Quien desafía al perro a un uno pa' uno sin camiseta. Y revela su pasado. En su planeta de origen, fundaron la primera SPD para enfrentarse al Imperio Trubiano. Sin embargo, esta criatura los derrotó. Nadie pudo oponerse a la conquista. Cuando Anubis despertó, era el único de su escuadrón. El único de su especie. El único de su mundo que quedaba con vida. Desde ese entonces, juro nunca más empuñar su espada. Envía al equipo a enfrentarlo. Pero Kat le menciona que deberá ir el mismo a luchar. Ya que tiene más experiencia. Le hizo algo para él. Pero este no está de acuerdo y le arrepende. Lo que hace que no quiera volver a su puesto. Pero justo cuando sale de la base, es emboscada por el villano. Kruger les cuenta toda la historia. Ese fatídico día, perdió a Isinia, su esposa. Ahora lo tiene todo claro. Envía al escuadrón a luchar contra el mecha gigante de turno. Mientras que él va solo, tal y como se lo pidieron. Para poder combatir en contra de su enemigo, deberá derrotar a 100 Crybots. Para ello utiliza su regalo, el Morpher. Con el que se convierte en el Ranger Sombra. Y más allá de los memes de cómo se pone el casco, es sumamente épico. Y con su espada Sombra, acaba con el centenar de robots. Ahora solo queda impartir justicia por lo que se bate a duelo con Minab. Y desviando su poderoso ataque, logra salvar a la gatita, quien estaba prisionera. Luego de eso, lo derrota y juzga. Pero al hacer el juicio sobre la muerte de su mujer, resulta inocente. Aún hay cosas que él no sabe. De igual manera, lo acaba y encierra. Todos salieron victoriosos de sus batallas. Y se han ganado a un aliado más. Tras todo esto, van a festejar al nuevo negocio de Piggy. Comenzando con el meme de que cada vez que llegan, sus clientes huyen. Porque son la policía. Mi lealtad es para todos ustedes. Para siempre. Disfrútenla, es mi mejor agua de alcantarilla. Entrenando con el Ranger Sombra. Viven en carne propia lo fuerte que es, lo que los termina relajando. Pues a su lado, nadie podrá vencerlos. Cuando atacan la ciudad, el monstruo episodico los derrota sin problemas. El mismo Doggy les menciona que no es necesario. Así lo demuestran y lo acaban. Debía darles la lección de que no porque él esté ahí ahora. Deben relajarse y esforzarse menos. Entrenando al Escuadrón D, se percatan que aún les falta entrenamiento. Excepto por Sophie, una supergenio de la computación. Al mismo tiempo que Mora va con Balco. Y este desea probar que está a la altura de ser la mano derecha de Groom. Para ello, invoca a Gordon. Un enorme ser que nunca ha podido ser controlado. Pero como es mitad robot, puede hacerlo. Si consigue el procesador hiperinteligente Serie 1. El cual lo posee la SPD. Para incrementar el daño, llama a un enorme mecha sumamente poderoso. Que ataca a la base directamente. Por lo que inician el plan de emergencia. En donde este se mueve y golpea de vuelta. Gracias a ello, pueden llamar al Sword y acabarlo. Pero antes de destruirlo, Gordon se lo lleva. En eso, Bridge, quien había formado una amistad con Sophie. Va a ver su estado. Y nos enteramos que es un robot. Por ocultar la verdad. Y por previamente haber ingresado a la computadora de la base. Es expulsada. El problema es que es ella a quien buscaba el villano. Y Kruger los manda a buscarla. Al final, es el Ranger Sombra quien derrota al general. Y salva a la chica. Mientras el equipo tiene problemas con el enorme monstruo. Para vencerlo, Sophie se conecta a la base. Brindándole la capacidad de transformarla en el Megasort Comando Delta. Con la que destruyen a su enemigo. La chica es asignada a un nuevo cuadrante. En donde podrá ayudar a todos con sus capacidades. Y Groom está re enojado con Mora por haberle fallado una vez más. Por lo que para castigarla, la transforma en su forma adulta. Morgana. ¿Y cómo olvidar cuando el equipo está siendo derrotado? Entonces llega su esperanza. El mejor de todos. El Ranger Naranja. Pero en realidad es un sueño de Boom. Al despertar recibe una carta de que sus padres irán a visitarlo. El problema es que este nunca les dijo que fue expulsado. Y además les mencionó que es el comandante. Por lo que apiadándose de él. Los demás lo ayudan a seguir con la farsa. Pero cuando las cosas se ponen serias. Lo arruina haciendo que los malvados ganen. Con ello asume su responsabilidad y renuncia. Contándoles la verdad. Pero aún es necesitado. Pues sus conocimientos son sumamente útiles. Gracias a él vencer al malo de turno. Y su carta de renuncia es rechazada. Rick ama jugar con Sky. Pero este no lo toman cuenta. Un monstruo ataca la ciudad y es derrotado. Pero intercambia cuerpos con el dicho Ranger. Para engañar a los demás. Gracias al perro robot. Consiguen saber quién es quién. Y derrotar al malo. Los malvados abren un portal a través del tiempo. Para atraer a una criatura samurai. Y engañarlo para que luche por ellos. Jack y él tienen un uno para uno sin camiseta. Y gracias a su determinación lo vence. Pero sabe que es un guerrero bueno y noble. Por lo que lo deja marcharse sin problemas. A través del mismo portal. Una misteriosa luz se deja ver. Al mismo tiempo Kruger menciona que como fueron hasta el país oriental. Krum aprovechó el momento para robar Iridio. Llega de visita el comandante Birdie. El cual a su modo de ver las cosas. Todo está mal. Y ordena la separación del equipo. Anubis lo rechaza. Y por ello pierde su puesto. A la vez que el villano desafía a SPD. El pájaro se cree la gran cosa. Y es derrotado sin problemas. El Ranger Sombra llega a ayudar y salvarle la vida. Derrotando al malvado. Al cual una vez le rompió su cuerno. ¿Quién termina escapando? El comandante entiende que se equivocó. Regresándole el mando. Y felicitando a los héroes. Ahora sabe que la tierra está en buenas manos. Luego derrotan a un monstruo episodico. Que trataba de robar oro. Y cuentan como lo hicieron. Pero todos tienen puntos de vista distintos. A que fue lo que realmente pasó. Cuando logran ver en video que sucedió. Descubren que la luz que vimos anteriormente. Fue quien lo salvó. Dejando la duda sobre que es exactamente. Otro día Boom recibe una señal de radio. Descubriendo que proviene del futuro. Mencionando que justo y exactamente ese día. El imperio truviano se apoderó del planeta. Morgana va a luchar junto con su criatura. Y aunque les gana fácilmente. Cuando llega el hermano del monstruo. Devastación. El criminal más buscado del universo. Acaban a los héroes sin problemas. Birdy los llama diciéndole que no puede mandar refuerzos. Por lo que están a su suerte. Todo parecía indicar que el supuesto mensaje del futuro era cierto. Pero entonces aparece el Omega Max Psycho. Que se transforma en el Omega Max Megazord. Con el que destruyen al hermano menor. Del enorme mecha surge el Ranger Omega. Quien menciona proviene desde el mismísimo futuro. Conociendo los problemas de la época. Aprovechó el portal del tiempo del Samurai. Para llegar al 2025. Ahora todos juntos van a combatir al mayor. Por fin encerrando a devastación. Al final del episodio. Kat le dice que es imposible en este momento para ellos. El devolverlo a su tiempo. Pero este les dice que no importa. Pues se quedará ahí para ayudar. Al mismo tiempo que revela. Que él es Sam. El pequeño que anteriormente salvaron. En otra lucha. Groom obliga a Broodwin. A regalarle un robot al monstruo episodico. A la hora de la colosal batalla. Tienen ciertos problemas con el poder de este. Por lo que combinan por primera vez. Los dos mechas. Dando nacimiento al Delta Max Megazord. Con el que lo destruyen. Tras esto. Ir al lado villano se siente pasado a llevar. Por lo que jura que tomará venganza. En contra del emperador. Diversos monstruos pasados. Comienzan a aparecer para causar el caos. Lo raro es que en realidad. Estos siguen encerrados. Por lo que Sky. Es enviado a una prisión de alta seguridad. Para sacar la información. A uno de los criminales más peligrosos. Mirlock. Al acercarse a este. No debe haber ningún objeto. Que pueda reflejarlo. Pues con estos. Puede transportarse a ellos. Y escapar. Para que le diga. Quien podría ser a quien buscan. Hacen un trato. Si su hipótesis es cierta. Le debe dar algo. Siempre y cuando no contenga espejos. Aceptándole. Menciona que se trata de Slate. Una criatura capaz de tomar la forma de otros seres. Y conseguir sus poderes. Al ir a luchar. El equipo la tiene complicada en principio. Pero trabajando juntos. Consiguen ganar ventaja. Entonces. Recibe un enorme power up. Que le permite multiplicarse. No pudiendo hacerle frente. Todo parece perdido. Hasta que por fin. En lo que han estado trabajando. Cuando Catty Boom. Se hace realidad. Otorgándole. El battleizer de la temporada. Al Red Ranger. Obteniendo una mayor fuerza. Y al combinarse con Rick. Activa el modo sónico. Gana más velocidad. Pudiendo volar. Y adquiriendo. Una poderosa espada flameante. Con la que acaba de un golpe. A todos los clones de Slate. Cumpliendo su promesa. Mirlock le dice a Skye. Que colecciona momentos sad. Así que debe decirle. El momento más triste de su vida. Contándole el día. Que perdió a su padre. Al recordarlo. Suelta una lágrima. Y el villano lo aprovecha para escapar. Pues esta. Lo reflejaba. Las cosas se ponen mucho más tensas. Cuando el Blue Ranger. Se entera que aquel criminal. Es nada más y nada menos. Que el asesino de su padre. Este los derrota. Y captura. Pero gracias a que Sam. Anula su rota habilidad. Libera a sus amigos. Es hora de la pelea. Y Jack le presta su Morpher a Skye. Para que honre. El nombre de la persona. Que más admiró. Convirtiéndose en rojo. Y activando el battleizer. Lo encierra. Una vez más. Pidgey es secuestrado por Grum. Para que elija un bando. Ayudarlo a él. O a los SPD. Por la situación. Obviamente se una a él. Y no hay forma de conseguir otra. A menos que sea de dudosa procedencia. Así. Los amigos del sucio. Les venden una pieza. Y al usarla. Hackean su base. Obteniendo su último invento. Una armadura. Que les brinda. Un tremendo power up. Las cosas se empeoran. Porque el team. Se está llevando mal. Y no pueden derrotarlos. Así que Doggy los envía. Al planeta Centaur. En donde el sargento. Silverback. Les hace un entrenamiento infernal. Al principio les costaba. Pero poco a poco. Se dieron cuenta. Que sus compañeros. Son como una familia para ellos. Por lo que superando sus problemas. Están listos para probar. Con ello obtienen el modo SWAT. Con el que sus oponentes. Ya no serán un problema. Tras esto. Broodwind entiende el predicamento. En el que está Piggy. Por lo que hace una alianza con este. Para derrocar al emperador. Lo desafía. Enviando sus propios robots a combatir. Mientras que con el power up. Vienen nuevas naves. Que se combinan. Para formar al SWAT Megazord. Y acabarlos a la vez. A Kat le ofrecen un mejor puesto de trabajo. Pero lejos de la tierra. Los chicos no quieren que se vaya. Pero saben que le conviene. Así que comienzan a ser super mega eficaces. E independientes. Por lo que aceptan. Y esto hace que el equipo tenga problemas. Al enfrentarse a un viejo compañero de la felina. Al saber esto. Regresa con un pequeño regalo de Birdie. Que solo funcionará por una hora. Al llegar se transforma. En la SPD Ranger Gato. Con su increíble destreza. Agilidad. Y sobre todo. Inteligencia. Salva el día. Todos los héroes tratan de convencerla. De que se vuelva a ir. Pero al llegar Boom. Le dice todo lo mal que le ha pasado. Y los demás revelan que es cierto. Por lo que decide quedarse. Y luego de que a Bridge casi lo maten. Y de que el emperador sospeche que hay un traidor entre sus filas. Llegamos al tan ansiado crossover. Un año después de la graduación. Nos enteramos que Ethan estudia en el tecnológico de Riffside. Connor pretende abrir canchas de fútbol para los niños. Y Kira comenzará a grabar su primer disco. Visitan su vieja escuela por la reunión anual de estudiantes. Hasta que son teletransportados al futuro por Brutwin. Quien juntó las dinogemas. Y desea que estos trabajen para él. Pero las toman. Y huyen enfrentándose a los Crybots. Aparecerán en escena los protagonistas. Explicándoles que están en el 2025. Grum se entera de esto. Y organiza un ataque a gran escala. Uno como nunca antes se ha visto. Por lo que el escuadrón B va a combatir. Y es derrotado. Los héroes del pasado anhelan ayudar. Pero si algo les pasara. Ocasionaría un enorme daño a la línea de tiempo. Sin embargo. Viendo que ya no pueden continuar. Kat les pide sus gemas. Y usando la base de datos. Recrea sus Morphers. Por fin van a combatir. SPD. Emergencia. Dino Trueno. Dame el poder. Modo SWAT. Modo Super Dino. Trabajando juntos. Derrotan a los centenares de Crybots. Testas azules y naranjas. Vencen a Morgana. Y al mismísimo emperador. Fueron completamente aplastados. Y no tienen más opción. Que huir. En la base. Los Dino Trueno. Quieren quedarse a combatir. Pero les mencionan. Que tienen una gran labor en el pasado. Kira como una cantante famosa. Ethan como creador de diversas tecnologías. Que se usan incluso en SPD. Y Connor. Quien abrió diferentes canchas. Que se hallan por toda la ciudad. Entendiéndolo. Parten a su época. Con el poder de las Dino Gemas. Y para no alterar el orden en el tiempo. Sus memorias son borradas. Terminando así. Este crossover. El murciélago envía. Una criatura sumamente gigantesca. Mientras desvía un meteorito. Para que se dirija a la ciudad Nueva Tecno. Rojo y azul. Van hasta el espacio. Para detenerlo. Sin embargo. No es suficiente. Así que Jack. Envía sin su consentimiento. Sky de regreso. Mientras que él se sacrifica. Destruyéndolo. Mientras que en la tierra. Ni con todos los Swords. Le pueden hacer frente al monstruo. Y juntos salvan el día. Pero Groom. Se aprovecha de la situación. Para robar el mineral restante. Del cuerpo celeste. A la vez que ya descubierto al traidor. Lo manda a matar. Declarándose la guerra. Este envía a un viejo compañero de Kruger. Quien siempre jugó sucio. Y fue expulsado de la academia. Derrota a los Rangers. Pero al buscar la revancha. Todos juntos consiguen detenerlo. Antes de ser encerrado. Le dice al comandante. Que Isiria está viva. Al mismo tiempo. El esqueleto se aprovechó de la distracción. Para enviar a Morgana. A robar plasma sintético. Como cumple su objetivo. La recompensa. Regresándola a ser Mora. Anubis está preocupado. Y le menciona a Kat. Que siempre piensa en el Escuadrón A. Quizás si no los hubiese enviado. Su última misión. Ya habrían derrotado al emperador. El equipo sin querer lo escucha. Y esto hace que no puedan dormir. Empiezan a recordar el pasado. En el típico episodio de recuento. Sin embargo se preguntan. Por qué aún no destruye la tierra. Como lo ha hecho con otros planetas. E hilan todas las cosas. Que el villano ha robado. Para entender que está construyendo algo enorme. Doggy les pregunta. Por qué no duermen. Y les habla sobre su conversación. No la oyeron completa. Ya que dijo que si el Escuadrón A era tan bueno. No hubiesen caído en la trampa del malvado. El B no lo ha hecho. Y por ello son su última. Y más importante. Mejor esperanza. A su vez. La pequeña entra en el cuarto secreto de la nave. Hallándose un enorme cerebro. Y con esto llegamos al segundo crossover. Esta vez. Groom utiliza un agujero de gusano. Para viajar en el tiempo. Hasta el año 2004. Cuando aún los Dino Rangers luchaban. Al seguirlo se hallan otra vez con los chicos. Aunque obviamente no lo recuerdan. Deben pelear de nuevo. Contra un enorme ejército del emperador. Guiado por Zeltrax. Ahora estarán Trent y Tommy en el combate. Trabajando juntos. Tanto los mentores como los batalladores sacaban a los villanos. Y se despiden antes de que el agujero se cierre. Les borra la memoria una vez más. Y hasta se laboran entre ellos mismos. Sin razón alguna. Volviendo a su época. Saliendo a caminar. Jack se reencuentra con sus raíces. Ayudando a Ali. Una chica cuyo padre es dueña de una empresa para darle ropa a los pobres. Esto hace que salga y se distraiga con ella. El problema es que sus amigos están en peligro. Y por poco no llega a la lucha. Kruger le cuestiona qué es lo que le sucede. Y que no vuelva a pasar. Este le responde que él fuera de SPD tiene una vida. Y lo que haga con su tiempo no es asunto suyo. Entonces reciben una señal de otro planeta. Al ir a investigar Saiyan al mismísimo Escuadrón A. No estaban muertos. Andaban de parranda. Enterándolos que el rojo es una mujer. Charlie. Siendo la primera Red Ranger femenina de la franquicia. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Sin embargo al volver a la base y quedarse a solas con el comandante. Estos revelan sus intenciones de llevárselo al emperador. Y con esto llegamos a los últimos capítulos de la serie. Es hora de la batalla A contra B. Los veteranos toman fácilmente la ventaja. Derrotando y humillando a cada uno de los protagonistas. Pero es hora del modo SWAT. Con el que contraatacan y los vencen. Aún así no está del todo acabado. Porque llaman al Mecha. Y los héroes al Delta Squad Megazor. El problema es que mientras todo esto ocurría. Se aprovecharon de la situación para tomar la base SPD. Aprisionando a Kat y Boom. Con ello activa al Megazor Comando Delta. Y entre ambos bandos de villanos. Destruyen al robot del Escuadrón B. Como última opción. Se dirigen a los cuarteles subterráneos secretos. En donde se hallan las naves SWAT. Formando al SWAT Megazor. Con esto emboscan a los traidores. Acabando su Mecha de segunda. Y aprisionándolos. El asistente llama a Rick para que los libere. Y la gata aprovecha de desenchufar la base. Quitándole energías. Derrotan a los secuaces del murciélago. Y Bloodwind ya no teniendo escapatoria. Es enjuiciado. Y por fin capturado. Tras la lucha. Piggy aparece para decirles todo lo que sabe sobre Gloom. Pero era una trampa en la que son secuestrados. En la astronave del terror. Anubis descubre que Cicinia está viva. Y en manos del Emperador. A su vez que encierran al Escuadrón B. Quienes ya no poseen sus Morphers. Preguntándose si hizo lo correcto. El traidor pide una señal. Un rayo cae en su restaurante. Haciéndolo explotar. Es hora de la ejecución de nuestros protagonistas. Todo parecía indicar que era su fin. Pero uno de los Crybots acaba con los demás. Que les pide perdón. Les recupera sus armas. Y Kat les envía a las naves. En la tierra deben prepararse para una batalla. Que no saben si podrán ganar. Los cadetes quieren irse. Y Boom. Da un emotivo discurso sobre que él se quedará. Lo hará por el comandante y el equipo. Porque sabe que ellos harían lo mismo por él. Motivándolos combaten en el encuentro final. Contra el enorme Imperio Truviano. Todo parece perdido. Hasta que se abre un portal. Desde el que surge la fuerza del futuro. Ranger Nova. Quien estuvo buscando a Sam. A través de las eras. A su vez. Todos los soldados de SPD. De otros planetas llegan a ayudar. Mientras que en la astronave. Kruger se abre paso entre los enemigos. Mora le envía a todos sus monstruos. Y de un sablazo los acaba. Cuando ya no tiene más páginas. En las que dibujar. La encierra. Por fin se enfrenta a Groom. Al cual termina derrotando. Este decide caer al vacío. Prefiriendo la muerte. Antes que ser capturado. Pero aún queda el villano final. Omni. La magnificencia. Quien se había fusionado con la fortaleza. Atacando con su enorme poder al planeta. Descubren que tiene un punto débil. Anubis debe dejarlo invulnerable desde dentro. Aunque eso significa sacrificarse. Sin dudarlo. Lo hace. E Isinia le menciona que se quedará con él. Al dispararle. Se genera una implosión masiva. Y después. Se descubre que el perro y su esposa. Siguen vivos. Es la hora de celebrar. Sin embargo. El emperador no estaba muerto. Andaba de parranda. Por lo que tienen. El uno pa' uno sin camiseta. Duelo a muerte con cuchillos. Más épico de la serie. En donde de una vez por todas. Lo derrota. Le corta al otro cuerno. Y lo encierra. Por fin. Es hora de que pague. Por todos sus crímenes. El escuadrón B. Es promovido a la. Pero estos deciden quedarse como el B. Así que ya no existirá la. Un portal desde el futuro se abre. Y tanto Sam como Nova. Se despiden volviendo a su época. Por otro lado. Jack deja la SPD. Para seguir su corazón. Por lo que no tienen un líder. Sky Tate al frente. Si nombrara a Sid como Ranger Rojo. ¿La seguirías en la batalla? Señor. Seguiré en la batalla. Quien crea que merece llevar el color rojo. Felicidades Sky. Eres el Ranger Rojo. Tu padre estaría orgulloso. Al ir a visitarlo. Este decidió quedarse. Y ayudar a Ali. Y Piggy se hizo socio de su empresa. Juntos ayudarán a los más necesitados. Una señal de auxilio se deja escuchar. Y los Rangers parten. En una nueva aventura más. SPD. Emergencia. Fin. Jack continuó trabajando como actor. Filmando una gran cantidad de series y películas. Hasta el día de hoy. Se casó. Se divorció. Es fan de la asociación de fútbol soccer. Y recibió dos premios. Golden Maple Awards. Por su interpretación. En la serie Graceland. Sky se graduó con un diploma de negocios. Continúa actuando. Y modelando. Hasta el día de hoy. Ganó el premio. En el Barcelona Planet Film Festival. A su vez. Es escritor. Y productor. Es dueño de una marca de ropa. Y distribuidor de café. En los Estados Unidos. Bridge también siguió la actuación. Aunque sus últimos trabajos son de director y escritor. En 2006 se casó. Y tuvo un hijo. Z continuó actuando. Apareciendo en una que otra serie y película. Tuvo un hijo. También es estilista de cabello. Y trabaja como una bailarina de burlesque. En su Instagram. Se pueden ver esas fotitos bien. Y Zid siguió actuando. Por unos cuantos años. Asimismo como modelando. Tuvo dos hijos. Y fundó la Ali Armstrong Event. Planning and Design. Empresa dedicada a diseñar y planificar todo tipo de eventos. Si el video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Eso me ayudaría muchísimo. Aquí podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá los demás resúmenes de Power Rangers. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.